Buenas tardes, hoy nos encontramos en La Picada 3, que queda en San Patricio del Chañar, haciendo la actividad por el mes de las niñeces, acompañada por los compañeros del sindicato de petrólogas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Quiero contarles a todos que este es un lugar en el cual nosotros venimos acompañando, en la suma de muchas voluntades, a ayudar en esta parte que más o menos contiene a unas 40 o 50 familias. También ayudamos a lo que es el tema de las huertas, de los emprendimientos, y hoy principalmente en el festejo del Día de las Niñeces. Así que estamos acá en familia, con las mamás, con los niños, con la colaboración de los compañeros y de muchas voluntades, se sumaron a los regalitos, a poder compartir y pasar una tarde agradable.